Raquel Obatón y Mariana de Lollander no son las blancas palomitas que se pintan ser en las redes sociales. Por el contrario, son un peligro y hoy les traigo las pruebas. Son discursos populistas de la salud, que evidentemente lo único que intentan es ganar, no sé, seguidores en redes sociales. La verdad es que no sé qué es lo que buscan. Posterior a que publiqué los videos donde respondía a Raquel Obatón y a Mariana de Lollander acerca de sus declaraciones sobre las cirugías bariátricas, ellas se victimizaron diciendo que yo las atacaba por el hecho de ser mujeres y defender la ciencia. Me parece de lo más violento que profesionales de la salud vengan a atacar a una paciente que está contando su experiencia. No entiendo cómo se ponen a atacar a una paciente de esta manera. Sin embargo, posterior a mis videos, muchísima gente comenzó a mandarme mensajes en mis redes sociales en donde decían que durante muchos años Raquel Obatón, junto con su equipo, acosaban a más personas por su peso, por haber tenido obesidad, como la siguiente declaración. Acto seguido, se metió a mi perfil y compartió una foto que tengo de cuando perdí peso. Y le puso, ya llegó el nutriólogo Mainsplainer, que vende pérdida de peso porque él sí pudo. Misógino. Durante dos días seguidos me estuvo etiquetando en historias y cuando cuestioné su integridad por mensaje directo por hacer ese tipo de prácticas, me volvió a etiquetar y a bloquear. Sus seguidores me empezaron a comentar todos mis posts y a mandarle mensajes a mis clientes. Pero no solamente atacaba y mandaba a sus seguidores a hostigar, sino que también agredía a otras mujeres por su aspecto físico. Se me dejó ir con hate porque le hice un reel. Me mandó a todas sus seguidoras y la pasé lo que le sigue de mal. Tomó fotos de mi cara burlándose de mí. Las exhibió en sus historias. Además, hace mancuerna con Ileana Boroboy. Uy, esta Ileana Boroy, Borborborboroy o lo que sea. Miente, miente en su cédula profesional y también lo vamos a desmentir acá. Pero no solo se la ha pasado atacando a nutriólogos y a nutriólogas, sino también a psicólogas que sí son expertas en sesgo, estigma y discriminación de peso. Ja ja ja, ya fui bloqueada por Lobatón, pero hizo su bonito reel. Habló de mí y me bloqueó. Solo dice, a ella ni la conozco. No me conoce si se tomó el tiempo de bloquear la cuenta de mi instituto y de la ropa que yo vendo. Esa mujer es súper pasiva agresiva y es machista, porque siempre hace lo mismo. A las mujeres las descalifica. Y obviamente, si ataca nutriólogos y psicólogos, los médicos que se dedican al tratamiento de obesidad no podían estar exentos. Híjole, bueno, se dejaron ir, pero con todo. Yo tengo la piel gruesa, igual que tu amigo, igual que tu lucero. Y dices, bueno, pues oye, tanto tú tienes tu derecho de andar diciendo todo lo que tú quieres decir, como yo también puedo exponer mi punto de vista. Y es lo que nosotros decimos, oye, pues abramos un debate. Te invito a debatir, pero abramos un debate en donde hablemos de ideas respaldadas por ciencia y respetando a las personas. No, hombre, esta se dejaron ir y a mí me tacharon de carnicero, gordofóbico, misógino, ya sabes que el privilegio, porque hablan siempre de privilegio, ¿no? Pero no solo fomenta odio, misoginia y gordofobia, sino que también estafan a la gente. Y los videos. Entonces, así mejor. Yo también tengo una ganancia por mi tiempo, porque acuérdense que todo esto es sin ganancia. Yo con los libros no gano como mucha gente cree que sí gano. Con los libros uno no lucra. Pero bueno, ahora esta es opción. Espero que les sirva, sobre todo si tienen preguntas muy personales sobre su historia específica y pues aquí estoy a su disposición. Mariana Denolander, la cual no estudió nada en relación a medicina, ahora se dedica a dar consultas para resolver dudas acerca de las secuelas bariátricas, cobrando casi dos mil pesos mexicanos por cita. Les dije que patearon la caula de la perra equivocada, se les dijo. Y todo esto apenas es nada en comparación con todo lo que este video está por destapar. Pelear a esta publicación, tomé screenshots de sus comentarios y a partir de ahí empiezan los mensajes de odio en mi cuenta personal. Y se vio delante de muchas personas. Y lo que hizo básicamente fue poner a una de sus amigas a disque desmentirme. Y porque he callado por temor a las repercusiones sociales, los discursos de odio y la violencia y descalificación con la que se maneja. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna, experto en manejo de obesidad que no se centra únicamente en el peso. Y el día de hoy desenmascararemos todas las mentiras, falacias e hipocresías de Mariana Denolander y Raquel Obatón. ¡Bienvenidos! Si estos videos te gustan, entretienen o informan, puedes hacerte miembro de este canal. Solo necesitas dar clic en unir y serás parte de la comunidad de Chismedilovers. Ahora, una manera más sencilla de mostrarnos tu apoyo es suscribiéndote a este canal. ¡Es completamente gratis! Recuerda darle like a este video, ya que así en automático el algoritmo de YouTube nos recomienda a más personas. Para los que no sepan el chismecito, les voy a hacer un pequeño resumen. Échenme la canción de Ventaneando. Ay, porque aparte me dijo esta señora, me dijo, es el Dr. Chapatín. Ay, amiga, si supieras que yo siempre en estos videos digo que yo no veía Grey's Anatomy, yo siempre vi Dr. Chapatín, Dr. Cándido Pérez. Para mí es un orgullo que me digas Dr. Chapatín, un ícono de este país. Raquel Obatón, la nutrióloga más incluyente de México, marca registrada, fue invitada el 6 de febrero del 2023 al podcast Más Allá del Rosa. Durante este podcast se tocaron temas como la gordofobia médica, la gordofobia y el heteropatriarcado, la gordofobia y la misoginia, y obvio, la gordofobia y las cirugías bariátricas. Mariana de Hollander es una mujer que es un activista en contra de las cirugías bariátricas porque ella lo vivió en carne propia. Ella se operó pensando que era por salud cuando ella era una mujer sana y hoy vive todos los estragos de salud. Tiene un montón de consecuencias de salud negativas por la cirugía bariátrica. Tras este episodio, Jessica ahora invitó a Mariana de Hollander a Más Allá del Rosa el día 17 de abril del 2023. En este capítulo, Mariana aseguró que dada su mala experiencia con las cirugías bariátricas, la había vuelto una experta en secuelas de este procedimiento. Yo no necesité mucha evidencia científica porque con que 10 personas de repente me digan que todas tienen lo mismo, allá no necesito más. Pero lo cierto es que con el tiempo, yo ya tengo dos años de experiencia de ser activista bariátrica, de llevar esta comunidad y desafortunadamente me he convertido en una experta de secuelas bariátricas. Entonces yo recibo constantes mensajes de personas que me dan toda su lista de secuelas y todas es, sí, 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 te recomiendo ver a Mónica Rodríguez. Así como lo escucharon, experta en secuelas bariátricas, aunque a ella no le importe la evidencia científica. Tras ver estas declaraciones el día 23 de abril, una semana después, publiqué una video reacción a este podcast. Para ese momento, la polémica solo incluía a Mariana de Lohlander y a un servidor. Y tal vez un poco a Jessica Fernández. ¿Qué sucedió en el último capítulo de Más Allá del Rosa de Jessica Fernández y el último video de Mr. Doctor? Para hacer un procedimiento quirúrgico, se estudiaron años, Jessica. Yo no sé qué hayas estudiado. Empecemos de atrás para adelante para entender un poco más la polémica. Lo que sucede es que Mr. Doctor acaba de subir este video a su canal de YouTube titulado Cuidado, la cirugía bariátrica mutila tu cuerpo. Más Allá del Rosa vs Mr. Doctor Cuenta en este podcast que Jessica, quien es la entrevistadora, le falta demasiada información. Y siento que es una falta de respeto al tema que estás tocando. Si tú no te empapas antes, mínimo. Y yo creo que ya puede ser. Tiene los medios para hacerlo. Mínimo de hablar con un médico bariatra y que te empape. Cómo es el procedimiento, qué pasa el antes, qué pasa durante, qué pasa después. Para no dar esta... Te quitan el 80% del estómago porque estás viendo que no estás informada sobre el tema. Sin embargo, posterior a esta video reacción, Raquel Obatón decidió meterse. Lo bueno es que dice que ya no es chismosa y que no se me vaya. Amiga, por favor, si te encanta también la polémica. ¿Para qué me respondiste? Y comenzó a atacar la video reacción y a justificarse junto a Mariana. Entonces, nos estás dando a entender que lo único que estás buscando es fama. Lo único que estás buscando es likes. O hay uno que hizo un video que dice Yo soy un médico que trata la obesidad no centrado en peso. O sea, eso es totalmente contradictorio. Ya nada más oír eso nos hace saber que este hombre no entiende absolutamente nada. Yo no le estoy quitando legitimidad a todas las personas que les va muy bien. Las redes están llenas de estas personas que les fue muy bien. Obviamente, yo no me iba a quedar callado y respondí a estas réplicas. Por lo que el día 27 de abril publiqué el video titulado Mr. Doctor es gordofóbico y aquí las pruebas. Mariana y Raquel Obatón atacan. Y ahí pudo terminar todo. Sin embargo, tras la publicación de estos dos videos sucedieron dos cosas. Número 1. Otros profesionales de la salud me enviaron sus malas experiencias con Raquel Obatón revelándome secretos muy obscuros de ella y de todo su equipo. Y número 2. Raquel Obatón decidió dedicarme otros dos videos más. Por lo anterior, ahora yo les revelaré toda la verdad acerca de su nutrición inclusiva. Sobre la doble moral que tanto Mariana como Raquel les han vendido a sus seguidores y responderé a sus réplicas. Bueno, entonces el 28 de abril, dos días después, un día después, a este segundo video, Raquel Obatón ahora sí dijo, ah, voy a reaccionar porque a mí me encanta el chisme. Bueno, a mí me gusta más, pero vamos a ver qué es lo que dice. Pues vamos a ver qué es lo que nos dice la nutrióloga más incluyente de México, marca registrada. No la vayan a ocupar así nada más porque si es marca registrada. Les va a cobrar copyright. Hola, hola. Hola, amiga. ¿Cómo andan todos, todas, todes por aquí? Bueno, pues nada más. Ay, que por cierto, antes de empezar, me acuerdo claramente que todo el mundo... Es que la llamo brujo. Yo nunca me metí en su... Dije que era como bruja, pero bruja de la Inquisición porque decía, los médicos se callan. Todos se escuchan a que nadie se va a callar. La ciencia siempre va a imperar. Entonces, porque muchos dijeron, es que le dijo bruja. Yo no le dije bruja. Si se considera así, bueno, su cuerpo, su decisión. Pero aquí nadie le dijo así. Dijimos, nos referíamos a la Santa Inquisición, donde en la época del oscurantismo, donde no querían que se rebelara la ciencia. Pero bueno, vamos a seguir. Rápido, ando un poco desconectada, como ya les había dicho. Seguiré un poco desconectada. Este, pero hablo para... Me aparece... Amiga, si vas a lanzar la piedra y patear la jaula de la perra equivocada, o vas a patear el avispero, amiga, te aguantas. ¿Por qué? ¿Para qué andas? No, entonces, te aguantas. Me voy a desconectar. Ay, que sí están. Cuando dicen, ay, yo no veo, lo sé. Bien que están ahí. Es como cuando en Twitter te responden. Ay, yo no voy a responder nada. Yo no... Ay, si bien que están ahí, como si no les llegaran las notificaciones ridícules. Sí, al parecer... Bueno, no, al parecer. Un doctor que se dedica al mundo del chisme, así se presenta el... Sí, yo soy... Yo soy el que se presenta como el médico más chismoso y el más polémico del Internet y de México. Yo los he dicho. Pueden ir a todos los podcasts, incluso ahorita el que va a salir con Marco Antonio Regil, pero también en el de Humberto Gutiérrez y en el de Mitch Rubalcaba, que de hecho salió el jueves. Pueden darse cuenta que yo digo que yo quiero ser la Galilea Montijo de la medicina en México. Entonces, yo me presento como el médico más chismoso, así como tú eres la nutrióloga más incluyente. Pero por lo menos yo no niego lo que soy. Vamos a ver si realmente tú eres tan incluyente con tus consultas solamente para gente blanca, privilegiada, que tiene dos mil pesos para soltar tu consulta, que aparte das terapia cuando no te corresponde. Ahorita vamos a ver. Dígame así se presenta el mismo. Ya imaginaremos que el nivel de medicina es la que ejerce alguien que se... Ay, amiga, te cuento que yo estoy certificado por el Colegio Mexicano de Medicina Interna y lo pueden buscar. Yo fui el mejor promedio de mi generación. De igual forma pertenecía al Instituto Mexicano del Seguro Social como parte del equipo de líderes COVID y pues tengo muchísimos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Que tú solamente te puedas dedicar a una cosa es tu problema, amiga. Pero yo, como Barbie, ya lo dije, yo puedo hacer todo lo que quiera hacer. Como un doctor que se dedica al chisme, al parecer me está haciendo propaganda. Hizo un video sobre mí. No, sobre ti no, amiga. Tú te decidiste meter aquí. Nadie te había traído. La cosa no estaba con Mariana de Nolander. Tú quisiste meterte como ahorita. Escucho en el pasado otros profesionales de la salud que al parecer les interesa más el mundo de la farándula y del chismecito, como ellos lo dicen. A mí sí. Y que tienen este nivel tipo ventaneando, digamos. Ay, es para mí, aparte, un orgullo. ¿Por qué esta señora cree que me está faltando? Amiga, por favor. Si yo soy el fan número uno de Pedrito Sola, yo quisiera estar ahí con Daniel Bisoño y con Pati... Este, este, iba a decir Pati Navidad. Con Pati Navidad, no. Ya no me caes mal desde que ganaste la Casa de los Famosos. Ah, que no la ganó. Pero bueno, con Pati Chapo y ahí estar platicando sobre... Fíjate que... Sí, 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 sí. A mí me encantaría. Me encantaría la verdad. Así decirlo. Por supuesto que ni voy a ver los videos. No voy a dar ni un segundo de mi atención a eso. ¡Ay, ajá! ¡Ay, no! ¿Y entonces qué estás haciendo, amiga? No sea ridícula, por favor. Si bien que te gusta responder. Tú no vas a atacar a alguien si no lo investigas. Por ejemplo, en este canal te investigamos de pie a pa. Y vamos a traer ahorita todas las pruebas para refutar todo lo que dices y mostrar tu doble moral. Pero ahorita vamos a ver. Me lo mandaron. Entonces vi los primeros dos minutos. Donde con una misoginia asquerosa se refiere a mí como bruja. A ver, no me refiero a ti como bruja y misoginia asquerosa. No sea ridícula. Ridícula, por favor. O sea, porque aparte en los dos primeros minutos del video no apareces tú. En los dos pritúan pares hasta como a la mitad o más de la mitad del video. Por favor. Alguien que empieza así un video pierde toda credibilidad y toda seriedad. Es lamentable, lamentable el nivel de odio, de misoginia, de violencia. Que se ejerce en contra de quienes trabajamos bajo un enfoque descentralo en peso. Yo también no me centro en el peso, amiga. O sea, porque aparte es estúpido, es tonto creer que alguien se... O sea, que la salud solamente va a ser vista en el peso. Hay muchísimos otros factores para determinar que una persona tiene salud o no. Y aparte, ¿en qué momento fui misógino? Pero bueno, tú ni siquiera sabes... ¿Quieres de nuevo? Te voy a mostrar de nuevo el video de Mr. Doctor es misógino y aquí las pruebas. Para que veas lo que una experta dice lo que es la misoginia. Entonces no sea ridícula. Porque aquí no se ataca solamente a las personas por considerarse mujeres. Aquí se les ataca a todos. A los suplementos para supermensos. A los charlatanes. A la biodescodificación. Aquí todo es conciencia. Nada más que como tú eres de la high. Eres blanca, privilegiada, de polanco. No, aquí se le habla al barrio. Porque aquí sí somos incluyentes, no como tú. Tener muchísimo enojo. Y que esa es su respuesta, ¿no? La violencia y el atacar a la persona, ¿no? A los argumentos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo que no atacar a los argumentos, ridícula? Si te puse más de 20 artículos científicos. No sé, caes gorda. Entonces, bueno, ese Dr. Chapatín ya quedó bloqueado. Ay, sí soy el Dr. Chapatín. Les digo, yo siempre cuando Dr. Vic y la Dr. Jackie dicen No, yo Grey's Anatomy, Dr. House, The Good Doctor. No, yo, este, Hospital del Paisa. ¿Se acuerdan de Hospital del Paisa? Donde salía la Galilea Montijo junto con el Héctor Sandarti. O el, este, Cándido Pérez, el Dr. Chapatín. Yo soy un fan. Yo soy de escuela pública de las no como tú, ridícula. Ya no puede, ya no voy a ver, no voy a poder ver nada de lo que él publica. No, pues ahora lo vas a ver. Y les pido, por favor, que ni me lo manden. Yo les pido, por favor, que sí se lo manden. Así como tú mandabas a todos tus haters, a todos tus seguidores, a los doctores y psicólogos y nutriólogos que ahorita vamos a mostrar. Porque no soy cualquier perra. Soy la más perra. Ni me comenten al respecto en DM. En DM. Mensaje directo. Mi energía, eso, mi energía está puesta en seguir trabajando desde mi trinchera, en seguir publicando información en mi cuenta, en seguir cuidando esta comunidad. Todos los mensajes de hate que lleguen van a ser bloqueados automáticamente. Que lo haga ya se tardó, o sea, no se avisa, se hace. ¿Entendiste? Y las personas que se han bloqueado, por supuesto, también. Y nuevamente, lo que el tipo este quiere es propaganda, evidentemente, quiere views a sus videos. Pues sí, yo lo he dicho cuando me dicen, es que eres un juratician, no sé cómo le dicen. Claro, toda persona que sube algo a las redes sociales, quiere atención. Todo mundo, ay no, que yo supe ir a la foto de mi voz. ¿Quieres atención? Si fuera lo suficientemente relevante para ti, no lo tendrías por qué estar mostrando en redes sociales. Ah, y es que es una foto de mi perrito. ¿Quieres que vean a tu perro? ¿Quieres atención? ¿Quieres likes? Entonces, todo mundo, sea influencer, sea famoso, no sea famoso, todo mundo busca atención en las redes sociales. Así que no se vengan a hacer su doble moral, porque no está mal buscar atención. Aquí, al final, ustedes deciden lo que consumen, pero aquí siempre se les ha dicho. Aquí se les da información verídica. Y aparte, chismecito, para que sea entretenido. No, por mí no lo va a tener, espero que por ustedes tampoco. Ay, no, pues mira lo que estás haciendo, amigue. Ojalá que después de este video ahora sí te quedes calladita, como dices tú. Si no, aquí, mira, te seguimos respondiendo. Y, ¿qué les iba a decir? Pues nada, todo es buena propaganda, porque no hay mala propaganda, porque seguramente a raíz de estos videos, porque él tiene muchos seguidores. Obvio. Lleguen gente nueva a esta cuenta. A quienes lleguen, les doy la bienvenida y decir que este es un espacio seguro, libre de estigma de peso y de gordofobia y de cualquier comentario. A ver, todo mundo tiene la capacidad para ocupar estos términos, siempre y cuando sea profesional de la salud. Y me refiero al estigma, sesgo y discriminación de peso. Sin embargo, alguien que es nutrióloga no se puede autodenominar experta en trastornos de la conducta alimentaria, porque para eso se estudia psicología y se estudian maestrías especializadas en eso. Entonces, como vamos a ver ahorita en su perfil. Entonces, que tú vengas a decir que aquí la gordofobia, no, se manda con una psicóloga, no como las personas que se hacen pasar o hacen intrusión laboral. El fóbico será automáticamente eliminado, cualquier comentario también violento o agresivo hacia mí también será eliminado y serán bloqueados. O sea, esta es mi casa, son mis reglas. Y aquí también es mi casa, son mis reglas, la casa del chisme, como la casa de los famosos. Que por cierto, ahora que subí mi foto de perfil, la que están viendo por acá, muchos me dijeron, ¿qué vas a ir a la casa de los famosos? No, porque esos colores eran de la de Telemundo, ahora estamos en la de Televisa. Y bueno, nada más decir que yo estoy en paz, estoy tranquila y que nada, sigo con mi vida. Ay amiga, pues si sigues con tu vida, ¿qué andas respondiéndome? ¿Para qué te tomas cuántos minutos, casi cinco minutos haciendo un video? Pues si no te importa, es como, ah, me vale, no voy a responder, pero sigues acá. Aquí sí somos bien primitivos, la verdad, no lo vamos a negar, pero conciencia. Ah, y la mía sí, insisto, que tú no puedas hacer dos cosas o tres o cuatro como yo a la vez, es tu problema, amiga. Aquí, mira, tenemos mucha capacidad de sobra, no como tú. Porque tú misma dijiste, ¿no? Que todos tus pacientes que ibas cuando fuiste con Jessica Fernández a decir, ay, yo llevaba más de 20, 15 años ahí dando consulta y no me iba bien en la consulta. Hasta que hace cinco años reflexioné y claro, reflexionaste y dijo, aquí está mi negocio, aquí está mi negocio, haciéndome pasar como la nutrióloga más incluyente de México. Nada más para dejar esto por aquí y espero que todos tengan un muy bonito día. Ay, todo amor, todo... Ah, y también otra cosa, este... A ver. Les digo que vi los primeros dos minutos, parece un live que duraba 70 minutos, no puedo creer que alguien tenga el tiempo para dedicarme a mí tanto. No era solamente a ti, era la mitad, era Mariana, no tampoco te atribuyas cosas que no. Y aquí tenemos mucho tiempo, amiga, yo me distribuyo bastante bien para ir a hacer ejercicio, para comer bien, para ir a mi consulta, para hacer videos, para ir a dar entrevistas, para ir a dar clases, para ir a dar conferencias. Aquí hacemos de todo, podcast, videos de chisme, de terror. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse, denle like a este video. O sea, tanto espacio, este... Guau, me siento súper agarrada. Guau. Amiga, yo te dije desde el otro video, vamos a dar consulta juntos afuera de los hospitales. Vamos a dar consultas, a ver si muy incluyente. Pero es que claro, Polanco, Santa Fe, la del Valle, no se mezclan con gente del IMSS. Ver, el día que te vais a formar a las 4 de la mañana afuera del IMSS, ese día hablamos. Y sé que invito también ahí a otros dos que se supone que son profesionales de la sala. Se supone. Lucero es psicóloga experta en estigmas, sesgo y discriminación, y es psicóloga. Y lo mismo, este, Fernando Pérez, este, Pérez Galás. Él es cirujano y es cirujano bariatra. Dice, una ni la conocía. ¿Cómo no la va a conocer si hasta la bloqueó? El otro ya me ha tirado hate en el pasado y vuelvo a lo mismo. O sea, tener el tiempo, el tiempo para hacer un live, para violentar a una profesional. Nadie te está violentando, está violentando lo que dices. El tiempo y la energía y... Ahorita te va a explotar la cabeza. Entonces, cuando veas todo esto, amiga, que te vamos a desenmascarar. A veces pienso que ya lo he visto todo y no. No, amiga. Aquí, Mr. Doctor, siempre ha roto paradigmas. Aquí es como... ¿Cómo un internista vestido de mujer? ¿Un internista que perrea? ¿Un internista que le gusta Bad Bunny? ¿Cómo? Pero también intuba pacientes. Pero ve cosas de COVID, pero da conferencias, pero gana premios internacionales, pero es el médico más influyente. Aquí todo se puede hacer. Que tú no puedas es otra cosa. ¿Entendiste? Bueno, ahí creo que... Ahí se acaba el primero. Sin embargo, vamos a seguir viendo. Porque eso fue, como les digo, el 28 de... Fue el 28 de abril. Pero dijo, ay, a mí no me importa. ¿Qué? ¿Quién sabe qué? Pues fíjense que el primero de mayo, en la noche, volvió a hacer otro video. Porque dice que no le importa. Vamos a ver este segundo video en su Instagram. Hola, hola. Hola de nuevo, amiga. Sí, bueno, como bien saben, estoy un poco desconectada de las redes. Seguiré unos días más. Estoy tomándome un tiempito. Ay, amiga, pues te lo estás tomando paquetas, contes. Seguramente hay toda frustrada. Me la imagino como la Regina George. Todo bien, todo súper bien. Súper bien. Ganando con siempre. Todo súper bien. Todo perfecto. Ganando como siempre. Para decir que estoy muy bien. O sea, fuerza necesita aprobación. Decir, sí, estoy bien. Estoy bien. Hoy nada peor me puede pasar. 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 Saraya, amiga. Por favor, te estaba llegando el agua al tinaco. Like si tú viste ese video donde se anda inundando María de todos los ángeles en el tinaco. Creo que es el último de la primera temporada. A veces me caigo bastante bien. ¿Cómo me acuerdo de todas esas cosas? He estado publicando nada más los comentarios de hate que me llegaron a raíz de los videos estos que hizo el doctorcito, aquel doctor Chapatín. Soy yo, soy yo, soy yo el doctor Chapatín. Así me voy a presentar de ahora en adelante. Cada vez que haga videos sobre ti. Sobre mí, que bueno, nuevamente le agradezco muchísimo que se haya tomado tanto tiempo. Gracias, amiga. Tanta energía para hablar de mí. Como les comenté anteriormente, no vi los videos, no los voy a ver, no los pienso ver, no me interesa en absoluto. ¿Para qué me estás respondiendo, ridícula? Sí, pero evidentemente ha llegado hate, ha llegado hate que habla, bueno, se los he publicado aquí porque... Pero mira, te ha llegado hate porque tú también te dedicaste a esto como ahorita vamos a ver. Evidentemente esa es mi forma de evidenciarlos, de poner límites, es mi forma de, sobre todo, evidenciarlos cuando son profesionales de la salud. Pues aquí también evidenciamos, amiga, pero con evidencia científica, no nada más por lo que decimos. Que la gente sepa con quién no acudir y qué clase de personas muchas veces... Pues no vayan conmigo a consulta, se les ha dicho, conmigo no vengan a consulta. A diferencia de tuya y de casi todos los profesionales de la salud, todos hacen videos y todos hacen contenido para que vayan a su consulta. Todos, incluyendo amigos. Mira, los únicos dos que no son Jackie y Víctor. Fíjate, fíjate, ni ellos nos están dando consulta. Porque Víctor está en la residencia y Jackie se dedica más a la cuestión administrativa. Todos los demás, incluyendo a quién les puedo decir, a Gloria Tujine, a la doctora Ilse, que son obviamente personas a las cuales estimo y que van a salir en el podcast. Aquí Gloria ya salió, Ilse está por salir su capítulo. Pero todas de una u otra manera buscan que a través de sus redes vayan pacientes. Y está bien, yo no lo juzgo. Aquí el problema es que se vengan a hacer, ay, es que yo no. Por mí ni vengan a consulta, amigos. No vengan a consulta conmigo, no vengan a consulta con Mr. Doctor. Está cerrada la consulta de primera vez. Están detrás de estas cuentas de redes sociales que se disfrazan de estar preocupadas por la salud de la gente. Pues yo nunca he estado preocupado por la salud de la gente. A ver, ¿se les ha dicho o no se les ha dicho que en este canal no es educativo? Que este canal no suple una consulta médica. Se les ha dicho que este canal da información. Y si a ustedes les sirve, qué padre. Pero aquí no nos venimos a ser los buenos que... Si bien si hemos ayudado a gente como cuando fuimos con Jerónimo que le tronaron su cuello. O como las farmacias similares a regalar medicina. Yo no vengo a hacerme el buenito de, ay, yo vengo a ayudar a la gente. No. A ver, tú si estás tan preocupado, insisto. ¿Por qué no aceptaste el reto de vámonos a dar consulta? Vámonos a una colonia populachera a dar consulta. Vamos. Tú hablas sobre la nutrición. Tú les pones su plan de alimentación. Hablas sobre los beneficios de una adecuada alimentación. De una adecuada nutrición. Y yo también doy consulta desde mi parte médica. ¿Cómo ves? Pero no vas a aceptarlo, ¿verdad? Porque no te quiere salir de tu burbuja. Evidentemente el tipo de hate que está llegando es un hate completamente violento y agresivo. De gente... Ni moque fuera bonito. Parecida seguramente al doctor este. Donde lo único que pueden hacer es hacer descalificaciones personales. Porque evidentemente pues no hay ningún argumento. Nada más me llaman ridícula, me llaman a mí violenta. Sí, sí son los míos ridícula. Ya voy a sacar mi playera que diga ridícula. Sí son míos entonces, sí son. Yo te dije... Pues igual y no, pero si te dicen ridícula entonces sí son míos. Pero bueno, me llaman ignorante, me insultan. Y bueno, creo que lo más triste, lo más triste es ver que seguramente esas eran las intenciones del doctorcito este. O sea, no hay ninguna intención de reflexión, de diálogo, de nada, sino de... Doctorcito, doctorcito, pero con posgrado. ¿Eh? Ningún tipo de cuestionamiento, sino simplemente era tirar odio. A ver, no. Y dale con eso. Todos los otros dos videos, este no, pues porque nada más es para contestarte las cosas y demostrar. Pues no con evidencia, sino con pruebas francas, no evidencia científica, con pruebas francas de su charlatanerías. Pero los otros dos videos, ahí están la fuente bibliográfica de todo lo que te refuto. Y quiero decir que pese a esto, o sea, evidentemente pues nada, es que me gusta recibirlo, pero la verdad es que no me afecta en absoluto. O si no te afecta, ¿para qué estás haciendo un video? Nada más los estoy evidenciando nuevamente a una forma de poner límites y que también ustedes sepan con quién no ir. Pero decirles que son muchísimos, muchísimos, muchísimos más los mensajes de apoyo que he recibido. Y por eso decidí hacer este video. Una, para agradecerle a toda esta bellísima, bellísima comunidad. El apoyo que estoy recibiendo. Leo todos sus mensajes. Me está siendo difícil contestar a todos porque son un montón. Pero bueno, pues dejaré este video. Ay, aparte ya sí me están llegando muchos mensajes porque yo... Ay, cállate. Me estaba diciendo en el otro video que yo tengo muchos más seguidores que tú, por favor. Podemos compartir los comentarios colectivamente. He recibido muchísimos mensajes de, no nada más de apoyo, sino de agradecimiento. Personas que me han dicho que este espacio ha sido el espacio seguro que les ha permitido encontrar un poco de paz. Que me han escrito que este es una especie de oasis. Y bueno, se me hace sentir tan halagada y saber que absolutamente, absolutamente todo ha valido la pena. También he recibido mensajes de personas que me dicen que a raíz del programa que hizo Mariana con Jessica y el mío y todo lo que se movió en estas semanas en redes decidieron no hacerse cirugía bariátrica. Bueno, pues ya con eso nos damos por bien servidas. Imagínense que alguien sí ameritara la cirugía bariátrica. Porque insisto, yo lo he dicho, hay muchas personas que no son candidatas y nada más los cirujanos así, órale, rápido, yo aquí te meto a operar y te bajo de peso. No, amigos, hay criterios para decidir si sí es candidato o no. Pero imagínense que una de esas que se arrepintió a partir de sus videos diga, sí necesitaba la cirugía. Sobre tu conciencia, sobre tu conciencia, Raquel Obatón. Todo lo demás es que se acaba resbalando. Y bueno, no nada más se acaba resbalando, sino creo que hasta es alabador porque todo este enojo que despertamos y toda esta violencia que despertamos es porque estamos avanzando. Es porque estamos haciendo ruido, es porque tenemos una voz fuerte, es porque tenemos una voz poderosa que está haciendo que las cosas cambien porque la gente está cobrando conciencia. Oye, aparte, sí, insisto, yo creo que nunca han logrado nada en su vida, entonces con tantito que vean, es como que se sienten típico de charlatanes, lo hemos dicho, con poquito que saben o así. Es como de, oye, ay, amiga, por favor, no voy a decir más. Está empezando a cuestionarse muchas de las prácticas tan normalizadas de la cultura de dieta, de las cirugías bariátricas. Y evidentemente hay gente que se incomoda muchísimo con esto, sobre todo la gente que de alguna manera se beneficia económicamente de estas prácticas. Entonces esto es evidentemente un backlash, es una reacción esperada, sería demasiado ingenuo de nuestra parte pensar que estas personas se iban a quedar calladas. Evidentemente hay personas que de alguna manera responden de maneras mucho más civilizadas o de maneras más, por lo menos, articuladas o con argumentos. Y hay otros como... Me molesta que me digas que no te haga argumentos y ya te los voy a volver a dejar acá abajo los más de 20 artículos que ocupé en los otros dos videos, para que veas que sí te refute todo con ciencia. Estos videos de los que hablé o como estos ataques personales que estoy recibiendo, que son simplemente pues nada más respuestas simplistas que descalifican a la persona, no al argumento, que son discursos populistas de la salud. Populistas, sí, me siento AMLO, la verdad, yo como mi cabecita de algodón, la verdad, sí que era comprometerme, vamos a ganar, detente, sí, yo sí. La verdad es que AMLO me cae muy bien, como, o sea, es una persona muy inteligente, como supo decir, voy a, voy a hacer mi, 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 este, partido político y voy a ganar la presidencia. A él, como mi Bad Bunny, también lo admiro así de contra viento y mareo, voy a ser el número uno. Que evidentemente lo único que intentan es, pues, ganar. Y aparte seguramente van a venir ahorita a decirme que soy mode morena, si yo también ataco al Andrés Manuel. Yo por eso me gusta mucho, ataco a todo mundo, yo no soy amigo de nadie. No sé si, eh, seguidores en redes sociales, no, la verdad es que no sé qué es lo que buscan, no sé qué es lo que buscan, eh, me intriga muchísimo. ¿Qué me buscan? Me gusta la farándula, no, te estoy diciendo que me gusta el chisme, la polémica y aparte me gusta evidenciar charlatanes como tú. Y como ahorita lo vamos a seguir haciendo con Mariana Dolan, es lo que más me gusta, siempre lo he dicho. No les dije, a ver, tapen sus oídos a los niños de menores de seis años. No les dije que cuando yo me enteré que los Reyes Magos eran los papás, fui a contárselos a todos mis compañeritos a los seis años y que andaba en el zócalo de mi pueblo gritando, no son los Reyes Magos esos señores que están disfrazados. Siempre he sido así, entonces no sean ridículos. Pero bueno, nada más decir que yo estoy bien, estoy muy bien, muy, muy bien. La fuerza, quieres reafirmar que estás, si estás bien no lo tienes que reafirmar, amiga. Bueno, buenos días, disfrutando mucho y nada, agradecer mucho a todas las personas que han mandado su amor, su apoyo, su cariño y decirles que se les quiere mucho en este espacio y que no nos van a callar y que aquí vamos a seguir y que esto no nada más no nos para, sino que esto nos fortalece y esto nos hace ver lo grande que esto se ha vuelto y lo poderoso que esto se ha vuelto y esto, pues nada más, nada más a mí personalmente me empodera más. Bueno, pues ojalá que este video también te empodere más, porque posterior a estas declaraciones vamos a ver acá su Instagram, porque dice que nos tiene bloquea suya, amigos, a mí nadie me bloquea. Posterior a esto, pues ya no puso absolutamente nada, pero si nos vamos a su perfil vemos que dice nutriológicas. Nutriológicas, para los que no sepan, es un equipo de nutriólogas, certificadas, a decir de ellas, en alimentación respetuosa. Yo no sé quién las haya certificado, pero bueno, ahí ponen la ubicación de su página y aquí está compuesto por Raquel Lobatón, por Gina Salame, que dice que es nutrióloga especialista en TCA's, como están viendo acá, trastornos de la conducta alimentaria. Salvo que ella sea psicóloga especialista, un diplomadito no te hace experta en trastornos de la conducta alimentaria. Y también por Ileana Boroboy, que dice, nutrición conectada, trastornos de la conducta alimentaria, salud en todas las tallas, pero vuelvo a lo mismo. Ella se asume, esta Ileana Boroboy, como están viendo acá en su perfil, como trastornos de la conducta alimentaria, de verdad. Porque aparte sus consultas no son nada baratas, pero no me crean a mí, porque yo he hablado mucho. Vamos a hablar con las verdaderas víctimas de estas señoras, hasta antes de que yo apareciera, cómo les atacaba y cómo es su doble moral y todo lo que nos tienen que decir. Porque todavía falta cómo cobran sus consultas la Mariana de Nolante. Bueno, la primera experiencia que vamos a escuchar es la del nutriólogo Javier Villeda, que por aquí va a aparecer su arroba, para que lo vayan a seguir y pues le pueden preguntar más cosas. Yo solamente voy a dar voz a todas estas declaraciones. Entonces vamos a escuchar y vamos a ir reaccionando, porque la verdad es que ahora sí les quiero ser sinceros. Esta vez no las he visto, más o menos me las habían contado, pero vamos a reaccionar. Hola, ¿cómo están? Hola, Mr. Doctor, ¿cómo estás? Yo les quiero compartir las siguientes experiencias, son tres, bien chiquitas. La número uno fue con Gina Salami y las nutriológicas, como les digo yo. En su momento yo estuve interesado en tomar el curso de liberación corporal que venden para darle atención a mis pacientes, debido a que era algo que estaba con mucha tendencia en redes sociales y pues quería aprender un poco más al respecto. Sin embargo, aquí es importante también decir, cuando uno toma un curso o una capacitación tiene que estar avalada por un colegio, por ejemplo, cuando existen cursos para los primeros auxilios, cuando una persona cae en paro, se llama VLS, que se lo puede tomar todo mundo independientemente de lo que haya estudiado o no haya estudiado, pero eso tiene la certificación de la AJA. También existen otros cursos como el ACLS o el ATLS que sirven para traumas y para también personas que caen en paro, pero ya para médicos y profesionales de la salud y esos también están certificados. No nada más es porque a alguien se le ocurrió decir, ah, pues yo voy a hacer un curso y con eso voy a certificar. No, tiene que tener validez. Porque me enteré, amigos, que hasta las personas que ponen uñas tienen sus certificados. Qué bueno que estén educando muy bien. Como el Luis tiene sus uñotas como las de Ñorca. Pero vamos a ver. Decidí comenzar a revisar el material, le mandé mensaje primero a Gina, no me contestó. Después decidí llamarle y cuando le llamé, comencé a solicitarle algunos datos que para mí son indispensables a la hora de tomar cualquier certificación o programa. El rego, la preparación de las personas que iban a impartir el curso, las bases científicas. Sobre todo, un datito que me llamaba mucho la atención era este de que las... El 95% de las intervenciones nutricionales para la pérdida de peso fallan. Entonces, a la hora de pedirle todas esas referencias prácticamente se enojó y me mandó a la goma. Me cortó la llamada y pues me bloqueó. Entonces, esa es la primera. La segunda sucedió hace unos meses con Raquel Lobatón en una publicación donde ella mencionaba que los tratamientos para tratar a personas con obesidad mórbida justo en el contexto de la película de The Whale eran irreales, que eran una manera de enriquecernos nosotros como nutriólogos y pues que prácticamente era un acto criminal tratar de ayudar a la gente a que mejore sus hábitos y adaptarse a través de eso. Esto es muy molesto. Le comenté sarcásticamente que... Que si entonces era mejor que la persona deteriorara su salud en cama, ¿no? O sea, ¿o qué proponía ella como estrategia de cambio ante esas situaciones donde el paciente ya no se puede mover? Porque pues son pacientes que evidentemente requieren ya incluso intervenciones más fuertes que una consulta de nutrición normal, ¿no? A lo que los que me contestaron primero fueron sus seguidores bastante enardecidos y pues digo, tampoco me voy a poner como una víctima porque pues yo sí me molesté bastante cuando me empezó a etiquetar en historias y le contesté pues que falta de profesionalismo de parte de ella que ante una opinión además de una persona que... Pero se dan cuenta, o sea, a este nutriólogo que tiene realmente muy pocos seguidores a comparación de ella que tiene más de 200 mil, ahí se lo etiqueta, ¿no? Ahí sí con ellos. Y conmigo no me menciona porque sabe que... ¡Oh, no los ponemos, ¿verdad? Ahora sí te dije, pateaste la jaula de la perra equivocada. Te lo dije porque te metes con personas bien chiquitas en seguidores y ahí sí hasta los etiquetas y mandas. Pero ahora que te pasó exactamente lo mismo ya te pones a chillar. ¡Ay, ay, ay! ¡Pobrecita, me da ansiedad! Me ponen aquí un meme del Chems así, me da ansiedad con la cara de la Raquel Obatón. De nutrición privada o de medicina y la atacaron, ¿no? Ella es una figura pública que tiene más de 250 mil seguidores, ¿no? Entonces le comento que pues qué falta de profesionalismo que ante las situaciones se ponga a hacer este tema de la cancelación y todo. Y pues sí le insistí mucho, ¿no? En tratar de no ir sus susceptibilidades al respecto. Me volvió a etiquetar en otra historia. Se me vino todo el hate porque me puso que era un mansplainer, que era este gordofóbico, que era un ex gordo que venía a vender pérdida de peso. Compartió una publicación de mi propia pérdida de peso en sus historias y total que me mandó hate como cuatro días. O sea, él no había metido nada de lo de su peso porque él, por lo que entiendo, perdió peso. Tenía obesidad, perdió peso y mejoró su condición de salud. Bueno, bajó. Pero no había metido eso. Y la Raquel Lobatón se metió a sus historias, a su perfil. Cuando decía, ay, no, a mí no me importa. Se mete, saca una foto que no tenía nada que ver y lo expuso. O sea, es decir, se burló de su cuerpo. Raquel Lobatón habla de los cuerpos ajenos. Y se burla de las personas que tienen obesidad o que tuvieron obesidad. ¿Se dan cuenta? Cuando él nada más lo único que quería era decir, oye, que va a ser esta persona de la película de La Ballena. ¿Se cura o no se cura? Claro que se tiene que tratar. Está ahí todo pobrecito. Se le va el oxígeno. Bueno, al final de cuentas, creo que me gustaría retomar muy específicamente este punto del bullying, como tal, como lo llama ella, porque dice que todo el mundo le hace bullying. Bueno, la realidad es que el bullying se presenta más de parte de ella, porque al final ella es una creadora de contenido de este tamaño, poniéndose con nutriólogos que tienen esta cantidad de seguidores. Y cuando una figura importante como Mr. Doctor le responde, pues ni siquiera menciona su nombre, ¿no? O sea, al final fue muy evidente la cobardía con la que manejó esa situación la nutrióloga. Y pues el último es como un pequeño comentario de lo que me han dicho algunos pacientes que han tomado tratamientos con estas intervenciones de salud en todas las tallas, en todo su esplendor. Prácticamente los comentarios son que los incitan a dejar la terapia cognitivo-conductual o otras corrientes de terapia que están llevando. Y pues prácticamente la nutrióloga les empieza a dar terapia, sobre todo la señora Raquel Lobatón. No le llamo nutrióloga porque un nutriólogo no hace las cosas que ella hace. O sea, un nutriólogo se encarga de orientar a las personas en torno a su alimentación. Y pues esta persona vende tratamientos psicológicos, vende sanación de la relación con la comida, vende activismo y muchísimas otras cosas que pues no están dentro de la práctica nutricional, al menos hasta donde a mí me enseñaron en la universidad. Pues de mi parte sería todo. Ahí me encuentran como nut.javierleyjaviela en redes sociales, sobre todo en Instagram. Y pues chao. Se dan cuenta, aparte, los doctores, los nutriólogos, muy seriecitos. No, aquí hay que hablarle bien, amigos, para llegarle a la gente. Pues ya escuchamos al nutriólogo cómo es que estas personas dan terapia cuando no hay su formación académica. Y eso está muy mal porque eso se llama intrusión laboral. Yo como médico no debería estar actuando como psicólogo ni debería estar actuando como entrenador físico. Se pueden dar tips y en general orientar, pero siempre lo ideal es mandar con el profesional. Por eso hoy les traigo también un testimonio de una profesional que es Lucero Peña. Ella es experta en sesgo, estigma y discriminación de peso. Así que adelante, ¿estamos ya con ella? Vamos Lucero, contigo. Vamos al otro lado del estudio. Gracias, Octavio. Para quienes no me conozcan, yo soy Lucero Peña, creé Pesos Emocionales, que es un espacio seguro, de compasión y basado en evidencia para temas de relación con la comida, con el cuerpo, libres de estigma de peso. Y sí, soy psicóloga clínica. Vengo a hablarles de algo que he callado desde hace tres años con respecto a Raquel Lobator. Y porque he callado, por temor a las repercusiones sociales, los excusos de odio y la violencia y descalificación con la que se maneja. El 30 de agosto del 2020, yo le hice un comentario en una publicación de un taller de confianza corporal. Publicación que evidentemente borró. Mi comentario apuntaba a que admiraba su trabajo como neutróloga, pero que por favor tuviera cuidado con este tipo de talleres, ya que eran intrusionismo hacia la psicología al hablar de variables psicosociales como imagen corporal, relación con la comida, relación con el cuerpo. Le hablé de la importancia que era tener un equipo multidisciplinario y que neutrólogas no debían estar ejerciendo este tipo de talleres, este tipo de contenido. Les estoy hablando en ese momento, yo tenía dos mil seguidores, ella sesenta mil. O sea, sesenta mil en el, en qué momento, o sea, en el 2020, o sea, aumentó como doscientos mil, por eso se empoderó cuando una persona no tiene seguidores. Ay no, si ya soy muy... Amiga, por favor. Y dice que no le gusta la farándula, que no, te encanta amiga, no sea chismosa, ridícula. Era la psicología de la obesidad. En ese momento, ella aceptó haberse metido a mi perfil para investigarme y aseguró y asumió que yo era una gomatizadora de la delgadez, que era estigmatizante y gordofóbica al ser una psicóloga de la obesidad. Y no solo eso, sino también me subió sus historias, desgiversando la información, aseverando que yo había dicho que tenía que irse y que era gordofóbica. Se dan cuenta, ocupa el mismo patrón, de quien la ataca, la agarra y lo expone en sus redes sociales. Y ahí sí los etiqueta, les pone nombre, pero cuando pasó ahorita con esto, ay sí, yo no menciono su nombre, yo... Hasta tonta es, porque si tengo más seguidores que tú, hasta deberías de aprovecharte para dar más fama, pero no, ni para eso. Cuando realmente el mensaje era un, deja de meterte en temas de psicología, deja de ser intrusiva. Tres años después, estamos con temas en donde nutrólogas y nutrólogos están hablando de imagen corporal, de salud mental, dan técnicas de psicología en sus consultas, a partir de estos discursos anti-dieta o anti-gordofóbica. Y lo veo también tanto en seguidores como en consultantes, que vienen confundidos y confundidas en que se les acusa de ser gordofóbicas, de tener gordofobia internalizada, cuando sigue existiendo este deseo de bajar de peso, que es parte de su deconstrucción en estos temas. Así es, lo que hace en este trío de personas, la Raquel Levatón junto con las otras dos, es, ah, ¿quieres bajar de peso? Eres gordofóbico contra ti mismo, gordofóbico. Porque sí existe el término y cuando hice el video de gordofobia dijimos que hay discriminación interiorizada o sesgo interiorizado, en donde la misma persona cree que merece, por ejemplo, el ataque por ser, por tener obesidad. Ah, sí, pues sí es mi culpa tener obesidad. Pero una cosa es que tú digas, eso es, a ver, la discriminación interna, internalizada, perdón, se refiere a que tú te crees todos los comentarios, todos los ataques que te dicen en relación a tu peso. Y que crees que eres culpable, es de, como, como decir, ah, si no bajo de peso es por mi culpa. Ah, sí, está muy mal tener obesidad. Ah, sí, soy una persona enferma. Eso es tener una gordofobia internalizada. Pero si tú, a partir de haber hecho un análisis, es decir, quiero mejorar mis hábitos, estoy comiendo de mejor manera, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a cuidar más mi salud mental. Y por ende, esto se va a ver reflejado en mi pérdida de peso. O simplemente también, yo quiero perder peso porque me gusta cómo me veo y me agrado más. Porque hay personas que dicen, me agrada más cómo veo más llenito, o otras personas que dicen, me agrada cómo veo más flaquito. Está bien, pero a partir de eso, estas locas les dicen, este, que tienen gordofobia internalizada contra sí mismas. Y por favor. En donde no tocan el tema de alimentación, que solamente se centran en salud física, salud mental, imagen corporal, gordofobia, todo el tiempo. Esto tiene que parar ya. El intrusionalismo y la psicología existen. La deconstrucción y aprendizaje en estos temas de estigma de peso, gordofobia, trastornos de la conducta alimentaria, conducta alimentaria per se, imagen corporal, relación con el cuerpo, relación con la comida, no pueden basarse en discursos radicales, en amarillismos, en terror. Mucho menos en conceptos inventados como flat explaining, sand explaining, carbofobia, gordosidio. Dicha deconstrucción no puede ser a través de la violencia y la incongruencia. Porque tal vez socialmente no se ve tanto, porque nos gustan los discursos que suenan bonitos, que suenan impactantes, que suenan polémicos, saben donde sí tienen un efecto en los procesos individuales de las personas. Escocia, psicología, clínica y social, la gordofobia, el estigma de peso, trastornos de la conducta, conducta alimentaria, imagen corporal, satisfactoria, insatisfactoria, zapatero a tus zapatos. Pues como escuchamos a Lucero, realmente lo que hace esta persona es dar terapia cuando no le corresponde, como ya lo vimos, como lo describen en los perfiles de las otras dos. Y el problema no solamente es este, el problema es que una de ellas no tiene cédula profesional y ahorita la vamos a exponer. Como ustedes saben, para tener una carrera de nutrición, pues tienes que cursar la licenciatura, tener el título. Vamos a meternos aquí, vamos a buscar en búho legal. Ponemos Ilana, 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 listo, intro, no, no Iliana, Ilana, para que no vean que Ilana, listo, le damos Ilana, lo movemos acá, después le damos Ilana, Boroboy, Boroboy, listo. Y ahora le damos, ¿cómo se llama el otro? Es que aparte tienen apellidos de gente blanca privilegiada de las lomas de Polanco, de Santa Fe, Ilana, Gorbich, Gorbich, Ilana, Boroboy, Gorbich. Ella sí se anuncia, como pueden ver aquí en su perfil, como este, nutrición conectada, que aparte se inventan sus términos, trastornos de la conducta alimentaria, salud en todas las tallas. Vamos a ver si realmente al menos es nutrióloga. Ponemos consultar. ¿Y qué creen si aparece Ilana, Boroboy, Gorbich? Tiene cédula 24-4287. Y vamos a ver qué dice. Licenciatura en Relaciones Internacionales. Es decir, dice, ella a su año de expedición es en 1997, Instituto Telenológico Autónomo de México. Y ella es la persona que, pues que se dice que es nutrióloga. Y van con ella, apoyada por Raquel Obatón. Y apoyada por la otra, ¿cuál es la otra experta de nutrición? La otra se llama, ahorita les digo cómo se llama la otra de las nutriológicas. Gina Salame, que fue la que mencionó el primer nutriólogo, que también dice que es nutrióloga clínica especialista en TCA. Fíjense, entonces, una persona que estudió Relaciones Internacionales dando consulta de nutrición. Qué pena, ¿no? Se les dijo que aquí se les iba a desenmascarar. Pero no es la única que lucra con otras personas, porque aquí no tiene ninguna otra cédula. Vamos a buscar de todos modos, porque a lo mejor usted dice, ¿qué tal si no es la misma persona? Vamos a buscar aquí en internet. Vamos a ponerle acá, Ilana, Ilana, Boroboy, para que ustedes vean que es la misma. Ilana, Boroboy, Boroboy, Gurbich. Miren, aquí está. Y ahí aparece. Yo no estoy mintiendo, ¿eh? De hecho, el primero, ustedes ponen Ilana, Boroboy, Gurbich y se avisa de privacidad nutriológicas, y ahí aparecen las tres. Aparecen los datos para que yo no me estoy mintiendo. Son imágenes, o sea, son datos públicos. Y aquí están nutriológicas, nutriolocas, más bien, así las vamos a llamar, las nutriolocas. Al rato van a decir que soy misógino machista, me vale. Nutriolocas, son las nutriolocas. Dice, vamos a ver aquí en inicio de su página para que ustedes las conozcan, por si nunca las habían visto. No, no son ellas tres. Son ellas tres más bien. Vamos a ver su video, a ver qué dice. No, no quiero suscribirme. Quiero ver su video. A ver, vamos a ver. Hola. Hola. Queremos darte una muy cálida bienvenida. A parte sí se ve que son señoras de las lomas. Voy a invitar nuevamente a mi amiga personal, Nay Salvatore, para que venga a ver. Pero aparte ya se ven, blancas, delgadas, privilegiadas, hablando sobre obesidad. Ay, por favor. ¿Cuándo se han ido a atender pacientes al IMSS, a Secretaría de Salud? Es expectativa y con muchas ganas de desaprender y reaprender. ¿Qué me vas a educar tú a mí si no tienes ninguna certificación validada aquí en México? Ahorita les voy a enseñar porque hay otra que se hace pasar como la otra, la Gina Salama, que está por una universidad, está certificada en trastornos de la conducta alimentaria. Ahorita les voy a poner algunas muestras de eso. En alimentación respetuosa y liberación corporal. En alimentación respetuosa. Pues todos tenemos que ser respetuosos cuando vamos a consulta. Muy emocionadas de recibirte y de comenzar a andar este camino a tu lado. Esta certificación es el fruto de muchísimas horas de trabajo y dedicación, a las cuales nos entregamos con todo el corazón. Ella es la Gina. Teniendo la certeza de que con ello lograremos un mundo mejor y un abordaje más justo y compasivo al área de salud. Este proyecto nació hace un tiempo, cuando nuestros caminos de vida se unieron y cuando cada una de nosotras se encontraba en una búsqueda de renovación personal y profesional. Bueno, ya no quiero seguir viendo porque ya me desespere, porque ahí quieren dar sus cosas emocionales. Típico de gente blanca, vamos a vibrar alto, vámonos a Tulum, sonríe, que nadie te quite esa sonrisa. Mangos, aquí no somos de esos. Entonces, pues ya vimos que hay una de estas, pero no conforme a esto, no me crean a mí, porque van a decir, bueno, pues estas dos personas ni quien las conozca. Lucerito ya están viendo, medio siendo reconocido en TikTok. Pero vamos ahora con un nutriólogo que ustedes conocen bastante bien. Vámonos con el nutriólogo que se peleó con la barba de regil, con el Ariesterrón. Vamos adelante, Ariesterrón, contigo. Oficiales andeses tales como que la obesidad no es una enfermedad o que en su caso no es riesgosa o que no hay evidencia causal que compruebe que la obesidad produzca daños al cuerpo o que bajar de peso no cura ninguna enfermedad y demás tonterías de ese tipo. Agarré punto por punto, la desmentí y su respuesta fue bastante patética. Lo que hizo fue hacer unas historias en Instagram donde decía que mi video era una especie de show de comedia que yo no le encuentro lo humorístico. Lo mío sí es de comedia, amigos. Aquí sí nos venimos a reír y a burlar, pero este, porque Ariesterrón es más cómodo. ¿Qué tal, familia? Es más serio. ¿Qué tal, familia? Vamos acá. Bienvenidos al... ¿Cómo se llamaba antes? Este... A la revolución del fitness. Pero este... ¿Cómo se llama? La realidad es que esta señora hace lo mismo y se dan cuenta que agarra a uno y trata... Pero te topaste con el muro de Berlín. Hashtag se te acabó la fiesta. Con 40 estudios y de alta calidad aparte, no sé qué habrá visto ella. Por supuesto, a lo mejor se vio en el espejo o algo así. Y que dijo que vomite estudios y en fin. Obviamente si ella no tiene la capacidad para comprender lo que se le está poniendo con 40 estudios, pues evidentemente para ella va a ser simplemente algo que no va a comprender, ¿verdad? Y lo que hizo básicamente fue poner a una de sus amigas a disque desmentirme. Pero fue tan débil, tan patética la respuesta que había decidido no hacer una... Contrarrepuesta, por así decirlo. Pero ahorita que está todo este relajito, igual me aviento una, ¿verdad? Para que vean la debilidad de sus argumentos. Y que cuando les conviene son basadas en ciencia y cuando no son basadas en discursos. Porque pues evidentemente para ellos es un entre, ¿verdad? Lucra con personas que están enfermas, digo, y desesperadas. Con todo respeto, me parece bastante deshonesto y falta de ética. Sobre todo cuando te quejas de que te hacen bullying y tú andas por ahí en Instagram haciendo este tipo de estupideces, ¿verdad? Y lo que haces con cuentas, chicas. Pero bueno, ya te cayó la voladora. Ya sabes, aquí no se va a permitir eso. Y se te expone, cada quien con su estilo, como Mr. Lockhart, conmigo, con mi estilo. Pero al final se va a exponer tu mensaje. Y bueno, creo que esto simplemente deja a notar que, como dije al inicio, es una charlatana de lo peor. Y nada, familia. Cuídense muchísimo de este tipo de personajes. Un abrazo. Le cayó la voladora. Yo he tratado desde hace años de buscar un video donde hay una niña de secundaria. No sé si lo vieron ustedes, amigos. Que está una niña de secundaria. Están ahí en el pasto. Se ve que es una secundaria pública. Y está en su grupito de bullying. Y de pronto llega uno y se le avienta así. ¡Com! La voladora. Like si ustedes se recuerdan. Ese video estuvo buenísimo. Es como de la época de Edgar Secae. Es buenísimo. Como yo le he estado busque y busque. Yo me moría de risa. Lo vi en la secundaria. No, en la prepa. Y este... Pero ahorita me acordé por lo de la voladora. Like si ustedes lo han visto. Y me lo mandan a mi Instagram. Porque lo quiero volver a ver. Es muy chistoso. Y aparte de esto, Aries me mandó. Porque todos me lo enviaron. No nos podemos ver en persona. Me envió otro videito que lo vamos a ver por acá. Hola, buenas noches. Bueno, pues me paso por aquí. Como les dije en la mañana del video que subió este nutriólogo. Pero la verdad es que no lo vi. Empecé a ver tantito. Y cuando vi que era más como una comedia de un... Así hace lo mismo. Ya ven que hace lo mismo. O sea, a todos. Un comediante así. Casi no es el chiste. Aparte, ¿creen que es comedia? Pues sí. Aquí se hace comedia. Porque aquí se entretiene. Y aquí, pues, por favor, amiga. Pero aparte burlándose de mí de Ana Pau. Y llamándonos mentirosas. Charlatanas. Sus burlas sarcásticas. Dije, no, no necesito ver esto. Pero acabo de ver unas historias de Mariana Robles. Que al parecer ella sí vio el video. Por lo que entiendo, el tipo nada más vino a vomitar un montón de artículos que encontró en internet. Y que obviamente son lo que llamamos sesgo de confirmación. Es decir, vino a aventar los artículos que confirman las creencias que él tiene. Como dice Mariana, si nosotros queremos buscar artículos en internet que confirmen nuestras creencias, los vamos a encontrar. Este, pero bueno, yo no he visto. No se trata, más bien, tú eres la que crees que puedes encontrar cuando te conviene la ciencia. Como bien lo dijo Ariesterrón, te conviene si lo agarras a tu favor. Y cuando está en contra de lo que tú crees, ahí sí lo rechazas. Aquí no se trata de creencias. Aquí se trata de lo que está demostrado. Deo, pero Mariana sí. Sí, entonces si quieren ver el brillante análisis que hizo, vayan a ver sus historias. Y a ver si nos puso... Y bueno, nada más, algunas personas me dijeron que por qué me escribieron, que por qué no estaba abierta yo al debate. No, no, claro que siempre estoy abierta a un debate respetuoso. Por supuesto, alguien que hace esta parodia y que se burla de mí y que me llama mentirosa y que lo hace por medio de tal cual de la burla y de la ironía y de la desacreditación. Por supuesto que alguien que es alguien que no me está respetando. Yo no tengo por qué debatir con alguien que no me respete. Por supuesto, quien quiera tener conversaciones serias, respetuosas, siempre estamos abiertos a eso. Ay, amiga, pues entonces no va a ser debatir. Y más que debatir, yo no te invito a debatir, yo te invito a que seas incluyente y que vayamos aquí en Puebla o allí en la ciudad. Vamos a Chalco a dar consulta, vamos a Tepito a dar consulta, a ver. Pero no, tú no te vas a salir de tu bruja. Pues esto es lo que le respondió. Por lo que veo aquí, creo que están las respuestas de esta señora que no recuerdo cómo... Creo que es doctora, dice doctora qué? Mariana Robles, vamos a ver. Porque sí vi que aquí me las mandaron, porque apartísimos un grupo de WhatsApp. Para reunir toda la evidencia en contra de esta señora. Pero bueno, no conforme con eso, pues les digo. Ilana Boroboy asegura que tiene una maestría, como estamos viendo aquí en las capturas. Y dice que tiene maestría en orientación nutricional por la West Coast University de Los Ángeles, California. Entonces le decidimos escribir a la West Coast University, que ustedes pueden ver su página oficial, que está en Instagram. Y obviamente se le preguntó en inglés. Le pregunta, hola, no encuentro información acerca de su orientación nutricional. ¿Podrían mandarme el link de esto? Y la universidad le contestó, hola, nosotros no tenemos un programa enfocado en orientación nutricional. Si quieres saber sobre nuestros programas que están hábiles o están disponibles, puedes dar clic en este link. Entonces se dan cuenta, pues esto, esto, esta información acerca de su formación de Ilana, que es íntima de esta. Pues no, o sea, es una mentirosa charlatana. Entonces, ¿con qué tipo de profesionales van que ni siquiera son profesionales, que no tienen una carrera y mucho menos maestrías? ¿En quién están confiando su salud emocional y su salud física? ¿En este tipo de personas? Pero no solamente estas tres personas se estafan, sino también otra de sus amigas, que obviamente no vive en este país, que es Mariana de Lollander, que está ya muy feliz en Bélgica, viviendo en un país de primer mundo. No se tiene que enfrentar a lo que realmente sufrimos. Igual que estas personas, ¿eh? Están en su burbuja de privilegio y no saben lo que realmente sufren las personas con obesidad, que tienen diabetes, hipertensión, saos, tabaquismo, todo lo que tienen que sufrir por este exceso, ni siquiera de peso, por ese exceso de grasa corporal y todas las complicaciones que tienen. Si de verdad se sentaran a ver cómo es el día a día de una persona de clase media-baja o de clase baja, donde cuánto cuesta un kilo de tortillas, cuánto cuesta un kilo de huevo, cuánto cuesta un kilo de aguacate, cómo no tienen tiempo para preparar todo. O sea, de verdad, y estas personas que cubran consultas de 2 mil, 3 mil pesos, para que no tengan ni siquiera la formación pertinente y que hacen sus cursos, ¿eh? Y que los cobran en dólares, porque ustedes pueden meterse a sus páginas y ahí ven sus cursos que están en dólares. Esa es una nutrición incluyente, de verdad. Y yo no estoy diciendo que no cobren por su trabajo, porque yo cobro por el mío, pero como se lo dice, incluso hay pacientes a los cuales ni les cobro. Y estoy pensando seriamente una vez a la semana ir a dar consulta gratis nomás por agradecimiento a la vida. Por eso estaba también en el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque realmente económicamente lo que me podían pagar ahí no era equiparable con lo que yo podía conseguir de ingresos en otro lado. Estas personas estafan a la gente porque, ok, todavía fueran 2 mil pesos que se ocupan para algo benéfico, pero ya vimos que es una licenciada en comercio internacional o relaciones internacionales. Y miren lo que hace la Mariana de Holander. Cobra por dar, para que la conozcan y para que, como ella es experta en secuelas bariátricas, pues ella los puede orientar, miren. Y los videos, entonces así mejor. Yo también tengo una ganancia por mi tiempo, porque acuérdense que todo esto es sin ganancia. Yo con los libros no gano como mucha gente cree que sí gano. Con los libros uno no lucra, pero bueno. Ahora está su opción. Espero que les sirva, sobre todo si tienen preguntas muy personales sobre su historia específica. Y pues aquí estoy a su disposición. Es decir, les cobra, o sea, si tú tienes una secuela de la cirugía bariátrica, vas con ella a preguntarle. Y ahora miren, porque a lo mejor en este no se entiende, pero les voy a poner aquí la captura. Dice, asesoría con Mariana de Holander, 50 dólares, 30 minutos. O sea, aquí no me van a dejar mentir. Mis consultas de primera vez llegan a tardar hasta 2 mil pesos. Llegan a tardar hasta 2 horas y cuesta 1,500. Y ya lo se cuenta de 1,000, porque yo estoy diciendo los precios, yo no tengo problemas. Pero dura 2 horas, esta le pone nada más 30 minutos y de ya, minuto ya, bye. Dice, hola, este espacio se creó porque muchas personas buscan mi ayuda o recomendaciones. Hay muchos temas que no puedo responder individualmente en redes, así que esta opción es para conversar de lo que quieras. Desde un meet and greet, o sea, para conocerla. Yo por eso a mí cuando me invitan a dar congresos y conferencias, ay, que le cobro. A mí no, yo no cobro nada, eh. Cuando yo voy a dar congresos, yo no cobro nada como otras, como no voy a decir sus nombres, pero ya saben, las más allá del palo de rosa. Así le vamos a poner, porque ya me censuran cuando digo esa frase. Más allá del rosa, en cuanto cobro, yo no cobro nada, eh. Yo nada más mis viáticos, obviamente, pues yo todavía que voy a ir a dar la plática. Pero de verdad, cuando el congreso es para estudiantes, yo no les cobro absolutamente nada. Está por un meet and greet y ni siquiera es en vivo. Mil pesos, dice, por sesión. Pero ahora miren, dice, hasta recomendaciones de cómo buscar ayuda para tus cuidados bariátricos o los de una persona querida. Tal vez quieras hacerme preguntas sobre lo que tienes que considerar antes de hacerte una cirugía bariátrica. En vez de que le pregunten al cirujano o al anestesiólogo, dice, todo se vale. Menos asesorías médicas, psicológicas o de intrusión para las cuales no estoy preparada. Pues sí, pero todo se va. Pero, o sea, al final sí está hablando sobre un tema que no le corresponde. Solamente está hablando desde su experiencia. De verdad van a gastar 50 dólares, 50 euros, por ir a hablar con esta persona. Pero lo bueno es que ellos no lucran. Ven que en los videos decían, no, pero es que son ganancias para ellos. A mí, por mí, a mí yo no gano nada. Yo ni, o sea, doy consulta, pero ya no es de seguimiento. Pero ahí no acaba todo el chisme. O sea, si no les bastó escuchar cómo le hace bullying a otros profesionales de la salud. Cómo hacen intrusión médica. Cómo se burlan del cuerpo del nutriólogo. También se burlan del físico de otras mujeres. Es decir, ellas mismas son gordofóbicas, son misóginas, son clasistas, son buleadoras. Vamos a escuchar ahora el testimonio de dos nutriólogas. Hola, soy la nutrióloga María Paula y quisiera hablar sobre mi experiencia con Raquel Obatón. La verdad es que su postura para mí es muy confusa y contradictoria. Pues como la mayoría ya sabrá, es una nutrióloga activista que lucha en contra de la gordofobia y la violencia estética que hemos sufrido principalmente las mujeres en esta sociedad. Y justo el punto que a mí me causa confusión es que en su momento donde tuve este breve intercambio de palabras con ella, donde evidentemente no compartimos algunos puntos como que la alimentación intuitiva es la cura para todos los males y que es indicada para cualquier enfermedad, que la obesidad no existe, que es gordofóbico decir la palabra y que incluso la pérdida de peso no solo es inútil sino gordofóbica también. Y que siendo una nutrióloga que se hace llamar proveedora de confianza corporal y que defiende la postura que de cuerpos ajenos no se habla y que además yo jamás he hecho un comentario despectivo hacia su persona o físico y ni siquiera he ido a atacarla a su espacio, me expuso con una foto que tomó de mi perfil de Instagram mostrando mi cara con un antes y un después y me exhibió delante de muchas personas y todo esto dio pie a que hablaran de mi cara y de mi cuerpo. Y no solo eso, también hizo que sus seguidores asumieran y aseguraran cosas sobre mi persona. Incluso llegué a leer mensajes donde su comunidad habló sobre mi supuesto trastorno de la conducta alimentaria específicamente que yo vomitaba y eso me parece muy peligroso porque afortunadamente yo no padezco ni he padecido de un trastorno de la conducta alimentaria y pude lidiar con esta situación en este momento. Pero lo verdaderamente preocupante de este doble discurso es que esta ola de violencia que es capaz de desatar de manera intencionada donde incita a sus seguidores a violentar y a difamar a personas con argumentos opuestos a su ideología llegue a una persona verdaderamente vulnerable. Alguna persona que esté pasando por algún momento difícil y que les llegue un ataque de esta magnitud hacia su persona, hacia su cuerpo o su profesión consideró que es verdaderamente peligroso y puede causar tanto daño o más que la misma gordofobia y violencia estética a la que tanto ella se opone. Así es, entonces como escucharon, igual que lo hizo con el primer nutriólogo se metió, buscó una foto, le expuso cosa que no tenía que... para que las otras personas se burlaran de su físico incluso asegurando que iba a tener un trastorno de la conducta alimentaria y ese video donde se burlan, aquí los tenemos porque aquí todo con pruebas como siempre en Mr. Doctor chismosos pero con pruebas. Un video de una doctora que está en TikTok según hablan de salud en talas tallas cuando no sabe nada un movimiento totalmente avalado por todos los sistemas de salud por todas las entidades que estudian la salud como algo ético, importante, que promueve la salud y esta vez han estado en mis comentarios se me hace totalmente... yo la ignoré porque se me hace totalmente absurdo, irrelevante además de que tiene sus grupitos o sea, si vas a un video ¿no? conoces a alguien que va con esta doctora o conoces a alguien que está conectado con el sistema en el que va esta doctora busca una doctora diferente una doctora que va en redes que pasa su tiempo en redes haciéndole bullying a activistas que promueven no solamente algo positivo sino derecho, salud para todas las personas esa no es una buena doctora así que no es un buen ser humano no es una buena persona no es una buena doctora busca otra doctora ya ven y o sea, compartió estos datos a lo que yo voy con todo esto amigos no se trata tampoco de polarizar decir que yo estoy bien y yo estoy mal creo que está completamente tergiversado su argumento y la raíz hacia donde surge todo esto claro que todas las personas merecen respeto y claro que en todas las tallas debe de haber salud pero no solamente hablando de cuerpos de tamaño si está gordo o flaco sino también una persona que es de talla baja o es de talla alta si es mujer si es de afrodescendiente si es latino todos merecemos salud salud en todas las tallas y en todos los cuerpos pero querer vender este discurso de que yo no me centro en el peso es que nadie se centre en el peso al menos un buen profesional no se debe centrar solamente en el peso porque hay otros parámetros que se toman en cuenta pero bueno ya escuchamos que hacen bullying promueve y comparte a otras personas que también atacan a las cuentas pequeñas vamos a ver la última declaración de otra nutrióloga más yo soy Lurimel Sandoval soy médica y soy maestra en nutrición clínica yo he recibido ataques por parte de Raquel Lobatón y su comunidad de JAES desde hace más de un año digamos que es un modus operandi es acosar a cuentas más pequeñas con poca cantidad de seguidores y orquestar estos ataques coordinados con otras promotoras de JAES de manera que en mi bandeja he entrado los comentarios JAES es en inglés es salud en todas las tallas que es un movimiento a favor que originalmente surgió como un movimiento con esto que les digo este es el alma que todo mundo merece salud y que no solamente se estigmatice por el simple hecho de decir ah es un de talla grande o es cuerpo gordo o tiene obesidad ya en automático descalificar a la persona así no debe de ser si obviamente cuando vienen al consultorio vienen a que se le pues no a que se les apapache pero si a encontrar un lugar donde puedan sentirse seguros y en paz y donde saben que se les va a apoyar pero es que así debería ser toda la consulta y claro desafortunadamente porque vamos a decirlos en instituciones públicas son consultas de 20 minutos no va a dar tiempo para eso y también en instituciones privadas también a veces es así médicos que son así yo no estoy negando que haya médicos que dan consultitas en 20 minutos 30 minutos y que luego luego ya va el paciente ya y no los escuchan y hasta los regañan eso es una realidad pero no se debe tampoco llegar al otro extremo de decir ah todo es malo siempre podemos encontrar mensajes de odio mi primera interacción con Raquel Lobatón se da en uno de los lives que ella organizaba en su página yo tenía un genuino interés por combatir la discriminación y el estigma en la obesidad sin embargo con estos lives y mensajes que ella da me encuentro con que incita o invita a los pacientes a las personas a que no se deje empezar en la consulta médica entonces yo le cuestiono ¿no? qué haría ella en un caso de un paciente que tiene obesidad al mismo tiempo que cáncer si tenemos que aplicar herramientas de tamizaje para determinar si tienen o desnutrición si no contamos con el peso y pues lo único que obtuve fueron burlas emojis de me divierte descalificaciones diciéndome que soy pesocentrista después de ver su respuesta burlona me dedico a buscar más sobre el movimiento de HICE y me doy cuenta del muy bajo nivel de evidencia casi anecdótico que posee este movimiento y en una publicación de otro nutriólogo yo mencioné que era pues muy errada esta manera de pensar esta ideología y que era incluso peligroso y que este tipo de profesionales había que retirarles la cédula porque podían hacer más daño entonces ella entra a pelear a esta publicación toma screenshots de sus comentarios y a partir de ahí empiezan los mensajes de odio en mi cuenta personal y a partir de ahí me decido a desmentir todas sus publicaciones e información así que es frecuente verseme comentando en publicaciones de HICE donde publican información errónea después de que yo respondo a este ataque de exponer los screenshots donde yo comento ella me dedica a toda una serie de historias en las que sube el material mío de TikTok donde yo hablo sobre la violencia médica y cómo esto influyó para que el movimiento de HICE fuera evolucionando esta serie de historias que me dedica despierta un ataque corto hipócrita así te lo digo Raquel Lobatón hipócrita y doble moral porque atacas mujeres eres misógina machista gordofóbica clasista privilegiada todas esas características aplican perfectamente para ti por todo lo que estamos viendo no es algo que yo me esté inventando aquí les traigo pruebas como siempre todo en este canal y miren lo que está haciendo o sea se dedica a sacar fotos personales de otros perfiles más pequeños para exponerlos simplemente porque no compagina su ideología ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta lo que hace? ...con más promotoras de HICE como la gorda feminista en los que se les puede ver invitando a la gente a que no acudan a consulta conmigo a que yo soy pesocentrista a que yo discrimino a mis pacientes y los maltrato como si supieran cómo doy yo la consulta y esto no es lo único que sucede sino a lo largo del tiempo se siguen recibiendo ataques y claro pobrecitos de los doctores porque también lo veo yo me burlo a veces de ellos reciben 2, 3 Hates 5, 10 no sé cuánto y es como de ¡ay, ay, ay! y claro les da miedo porque les afecta a su fuente de ingresos a su trabajo y creen que a partir de ahí su reputación se les va a ir mal o sea si alguien pone un comentario mal es como ¡ay, no! ¿qué voy a hacer? a mí miren como me vale me vale yo desde niño siempre he sido polémico siempre he tenido hate desde la universidad muchos me querían muchos no mejor promedio pero me iba a perrear las reatas siempre he sido polémico entonces pues estos doctores les da la ansiedad pero no no me quiero vender como su salvador amigos la verdad tampoco quiero hacerme el superhéroe pero qué bueno que ahorita venga a callar dar periódicas promotoras de hate promotoras de hate que vienen a buscar problema a mi cuenta de instagram sin yo irlos a buscar que se van de eso para publicar historias y mandar seguidores me da risa porque dicen no vaya no les hagan caso pero luego exponen comentarios con la cuenta y la foto ¿se dan cuenta? entonces todo lo que hace Raquel Obatón de lo que se queja ella misma lo hace esa doble moral es la que siempre nos ha molestado en este canal esta vez no fue un video con pruebas científicas porque están las pruebas de las personas y pueden ir a sus perfiles de ellos para preguntarles todos los perfiles de los doctores de los nutriólogos van a aparecer aquí en la descripción en la caja de descripción aquí en pantalla también para que los vayan y les vayan a preguntar todo lo que sucedió yo no me estoy inventando absolutamente nada Raquel Obatón es una persona que miente es una persona que tiene en su equipo a personas que estafan y una persona que no practica una nutrición incluyente porque una nutrición incluyente se permitiría ir a otros estratos socioeconómicos se permitiría ir a dar consulta a hospitales públicos o como yo te lo dije vamos a hacerlo de verdad vamos a hacer las pases a ver amiga si hice las pases con Yerimuay perreando en los Elliot y ahorita en los TikTok tú crees que no voy a hacer las pases contigo chiquis entonces pero si es importante que si esta persona no tiene cédula profesional su otra amiga Liliana y aparte está dando terapia es muy peligroso entonces de verdad no va si tu nutrióloga te empieza a dar terapia cuidado foquito rojo dirían por ahí porque entonces está usurpando profesiones entonces yo sé que hay muchas personas que están conflictuadas efectivamente nadie te debe discriminar por tu peso nadie debe discriminarte por si tienes o no obesidad tú mereces también un trato respetuoso y mereces recibir tratamiento como cualquier otra persona no solamente por el exceso de peso el exceso de garza corporal por otra situación y mereces respeto pero ese mismo respeto pídeselo a estas personas que tratan de lucrar contigo pues muy bien amigos esto ha sido todo por el video del día de hoy déjenme en los comentarios si ustedes ya conocían toda esta polémica si habían escuchado sobre Raquel Lobatón sobre cómo es que intimidaba a otros profesionales de la salud y qué opinan están de acuerdo que así me encargué bueno aquí siempre damos periódicas en el hocico pero lo que más nos gusta es callar y mostrar pruebas todos modos al término de este video voy a estar en mi Instagram para que me vayan a seguir Mr. Doctor Oficial donde voy a estar hablando con cada uno de estos profesionales de la salud para que nos cuenten más a detalle su experiencia entonces al término de este video a las 9, 9 y media de la noche vamos a estar ahí platicando compartan este video en todas sus redes sociales en Facebook en Whatsapp mira que tú que la lobatón que tú eres y mándenselos en todos lados denle like like a este video síganme en mis otras redes sociales sigan a mis amigos de Ocronia y suscríbanse a este canal amigos por favor suscríbanse que tenemos que llegar a ser más de 3 millones en menos de este 2023 así que suscríbanse y lo más importante utilicen cubrebocas lávense constantemente las manos guarden su sana distancia ventilen los lugares y por favor vayan con profesionales que realmente los traten como debe ser y que no estén usurpando y no estén dando discursos de doble moral nos vemos hasta la próxima adiós pero se le dijo a la Raquel Obatón no te metas conmigo y así se los digo no se metan conmigo porque si no entonces me encorgo de surtirmelos porque a mí aparte yo creo que traigo mucho resentimiento desde niño porque como siempre me dejaban era como calladito y no podía ahora que ya tengo como este poder me encanta la rey pero nos vemos en Instagram para seguir platicando con todos ellos se le dijo pateaste la jaula de la perra equivocada guau guau